Se han revelado más detalles al actuar de la banda Los Inquietos, los delincuentes detenidos cuando robaban gran cantidad de cable en Lima Norte. Estos sujetos pretendían vender el cobre hasta por 25 mil soles. Acá el buzón destapado de la empresa telefónica del Perú con los cables todos rotos adentro, cortados. Destrozaban los pozos para obtener el cobre de los cables de diferentes compañías telefónicas y venderlos en el mercado, ilegal. Pueden ver ustedes los cables hacia adentro, cortados. Estos videos revelan la manera en cómo estos delincuentes con diversas herramientas destrozan la tapa de los buzones y tras descender algunos metros extraen grandes cantidades de cable de telefonía para posteriormente obtener el cobre de su interior y venderlo, ganando más de 25 mil soles. Hemos incautado el día de hoy 300 metros aproximadamente de cable multipar. Estos cables multipar tienen en su interior 900 fibras de cable múltiples. La banda criminal denominada Los Inquietos robaban los cables telefónicos en distintos puntos de los distritos de Carabahillo y Comas durante la madrugada. Y esto es lo delicado, estos dos sujetos, hay un venezolano y dos peruanos más que responden al nombre de Olivares Soto Pablo, uno de ellos que registra requisitoria vigente, Lozano Pando Tyron que también registra una requisitoria vigente. Además, también cayeron Luis Miguel Saavedra Armas, alias Lucho, Kevin Alejandro Yauri Saavedra, alias Kevin, y Daniel Alberto Rodríguez, alias Flaco, de nacionalidad venezolana. Pero estamos en esa lucha constante, no solamente de desarticular bandas violentas dedicadas a estos delitos de sicariato, sino también a estas intervenciones que atentan contra el patrimonio. La gran cantidad de cable robado por estos delincuentes afecta directamente a 900 familias de la urbanización Tungazuca, quienes quedaron sin el servicio de internet y telefonía fija, además de algunos colegios que también deberán realizar las clases sin conexión a la red. Todos los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía.